¡Muy bien! ¡Golpéame! Este lugar nunca cambiará. Hogar, dulce hogar. ¿Eres de aquí? Soy nuevo en Susurra. He oído hablar de ti. Estudiaste en el Instituto Comercial, en Taqueya. Ventiste a todos en una pelea a puños. ¿Eres una leyenda? Juntos, podemos conquistar su Durán. ¿Tú te consideras el mejor? Conquístalo. Solo pensáis en eso. Parecéis una banda de monos enjaulados. No quiero ser un mono. ¿Por qué no intentas llegar a lo más alto? Porque no existe. ¡Va adelante! Vas a tener que planteártelo en serio. O perderás algo que no podrás recuperar. Y no será fácil superarlo. En la azotea de Susurra. ¿Estás seguro de que podrás llegar? No te lo creas, Demacia. ¡En el verdadero nombre es Cadeo de Susurra! Día de Susurra.